Yo sí creo que las encuestas fallaron, y así lo dijo la Asociación Estadounidense de Opinión Pública. Las encuestas fallaron y las estatales en particular. Ya vamos avanzando. Y me parece que hay varias razones, y lo platicábamos también ayer, que tiene que ver con por qué hay más falla en las encuestas estatales que en las encuestas nacionales. Primero, hay más empresas de menor nivel, de menor reputación, que hacen encuestas con un menor presupuesto. Y eso es lo único que hay, y de lo único que tienen que colgarse los que hacen los pronósticos, los periodistas, los periódicos, todo el mundo. Segundo, la propia dinámica de la campaña se refugia en la información de las encuestas. Y si Hillary Clinton ve, por ejemplo, su equipo, que en Wisconsin, que lo ha ganado en las últimas tres o cuatro elecciones los demócratas, pues no hay necesidad de ir si la encuesta dice seis puntos, ocho puntos. Los demás encuestadores ven que Hillary Clinton no va, no hay necesidad de ir a hacer encuestas a ese estado, pero fue aisladamente, o sea, no fue en la misma proporción que fue a Ohio, que fue a otros lados. Entonces, tampoco hay interés de hacer encuestas, dado que se da casi, te diría por descontado, que lo va a ganar. Tienes mala información, y lo mismo en los otros estados. Y aquí hay un fenómeno muy interesante en los Estados Unidos, uno, de los estados claves, esa es la única hoja que se me olvidó, quién hizo cuáles. Yo le puedo decir. Pero, ah, ojalá, porque vas a ver, hay una que es Remington. Wisconsin, Sorby Monkey hizo, sacó más internet. Sorby Monkey es la empresa que hizo más encuestas en todos los estados, seguido por Seaboter, que es una empresa de internet india. Pero, ¿con muestreo? Online, hacen pano. No, no, no hay muestreo en la demanda. La mayoría de las encuestas estatales las hicieron Emerson College, es una universidad. Mamount, o Momount, no sé qué. No, parece ser. Momount Law School, ¿no? Solo hubo una agencia profesional, digamos, que se dedica a eso, que hizo algunas encuestas que Remington, no sé, no me acuerdo el nombre. Gravis Marketing también hizo, Remington. Pero todas, es decir, la mayoría de esas no son hechas. No hay una de CBS, YouGov, en los estados clave. Es decir, son 1.900 encuestas las que juntó Nate Silver. O sea, no las hacen las 1.900 CBS, ABC. Pero que son más charritos, estás diciendo que son más chafitas. Bueno, no más chafitas, bueno, no sé si son más chafitas o menos. Me tengo que ir una, una pausa. Déjame nomás terminar. No sé si son más chafitas o no, pero no son las mismas. O sea, irrelevantes. No es ABC, que dirige un tipo Langer que tiene años. Por eso, pero entonces son más chafitas, sí puedes decirlo, no te preocupes. No sé si chafitas o no. O con menos controles, o con menos presupuestos. O con menos experiencia. O con menos experiencia. O con menos experiencia. Gracias.